A veces me pregunto si, yo viviría algo así en ti, no sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver, que tú eres cuando yo lo soñé, inolvidable para mí Me pareció tu historia que, el tiempo se llevó por él Tú no me dejes más, tú no me dejes Y mientras más, tanto lo más, tanto dentro de mí estás Tú no me dejes más, eternamente ya, no vas a vivir a él Cuando tu voz y tu alegría, sigue en mi son todavía, como tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás, me busco y sé que lo verás Sobre mis calles, siento tu forma de regresar Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más, te miro más, en ti me puedo enamorar Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más, te miro más, no vas a vivir Sin miro, te lo siento que serás Inolvidable para mí Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más, te miro más, te miro más, nada menos tú serás Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más, te miro más, nunca me dejes Canta conmigo Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más, te miro más, nunca me dejes Y mientras más, te miro más, tú no me dejes más Y mientras más, te miro más, nunca me dejes más Y mientras más, te miro más, nunca me dejes más Y mientras más, te miro más, nunca me dejes más Y mientras más, te miro más, nunca me dejes más Y mientras más, te miro más, nunca me dejes más ¡Muchas gracias!